Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que se tomara una decisión que consideramos contraria al interés nacional. Pero lo veo así, improbable, porque les puedo hasta narrar las conversaciones telefónicas, además deben de estar grabadas, la primera después de los sucesos de Sinaloa, de Culiacán y después de estos lamentables hechos que perdió la vida niñas, niños, mujeres, los levaron. Hablé con el presidente. Puedo decir que me dijo, piénselo y si se necesita llámeme, entonces no le he llamado.